En un contexto mundial de carácter mutante, se ha creado una nueva modalidad de financiar proyectos científicos, artísticos y de infraestructuras a nivel global. Seis personas comunes y corrientes deciden realizar un estudio psicosocial con el fin de que éste sea incluido en un ambicioso proyecto astrobiológico multinacional. Para ello, deberán enfrentarse a sus propias vivencias, recuerdos, esperanzas, pasiones y debilidades. No tardarán en darse cuenta de que las cosas no son lo que aparentan ser, ni suceden del modo en que ellos lo perciben. Gracias por ver el video.